La Ballena Azul La intensidad de los retos va ingresando al pasar por peticiones inocentes como comer una determinada cantidad de huevos hervidos o no hablar durante todo el día a otras exigencias mucho más macabras como invocar espíritus, hacerse cortes en la piel en forma de ballena y otros. En primera instancia podemos pensar que detrás de este siniestro juego se esconden personas con trastornos mentales o traumas infantiles relacionados con la violencia sexual o el maltrato y que encuentran en la red una forma de devolver su sufrimiento. Hay un grupo en español que ya tiene más de 15.000 miembros pero también los hay en inglés, portugués, francés, rusos y otros tantos idiomas. Tanto en Facebook, Youtube, Twitter, otras redes sociales, las que haya y ahora también en Whatsapp. Los primeros informes sobre suicidios que estarían relacionados con este juego provienen de Rusia. Las autoridades de este país han señalado que la moda se ha expandido a través de BeContacted o también conocido como Beka, la red social que es equivalente al Facebook en Rusia. Según los científicos, las ballenas son los mamíferos que se acercan a morir en las costas por decisión propia. De esta forma, así terminando su ciclo de vida que es al parecer lo que los creadores del juego han visto para inspirarse en el juego y llamarlo de esta forma, la ballena azul. Por lo tanto, los suicidios de los adolescentes se comparan con las muertes de estos cetáceos. La ballena azul comienza como en grupos creados, en grupos cerrados, creados por lo general en estas redes sociales más populares y administrados por personas que operan bajo pseudónimos en cuentas falsas. El primer paso es contactar a los jóvenes a través de mensajes a sus cuentas. Una vez que se acepta entrar en el juego, se empiezan los 50 retos que van como dibujar una ballena en un papel o hacer publicaciones en las redes sociales con el hashtag de I am the world, o sea, soy la ballena. A medida que pasa el número de tareas, se incrementa el nivel de dificultad hasta en el punto que los menores son perseguidos para realizar actos contra sí mismos, como hacerse heridas al dibujar una ballena azul en el antebrazo utilizando un elemento cortopunzante, pararse en el borde de un puente, ver videos de horror a una hora determinada o escuchar música que los administradores, los curadores, les envían. Para poder continuar con una próxima tarea, los menores deben enviar una fotografía como prueba de haber cumplido la tarea anteriormente designada. La última prueba consiste en saltar desde un edificio. Los menores que intentan abandonar el juego son amenazados por los administradores, quienes les intimidan señalando que poseen datos de ellos, de sus padres, de su familia, los cuales son fácilmente obtenidos porque hoy en día la red nos hace compartir muchos datos. El público objetivo que buscan los administradores del juego son menores aproximadamente entre los 2 y 14 años que tengan una cierta tendencia a la depresión o que no tengan amigos, que no tengan hobbies o que sean víctimas de bullying. En noviembre de 2016, las autoridades rusas detuvieron un joven de 21 años cuyo nombre es Philip Bdeckin, que en internet se le conoce como Philip Bliss, al que acusaron de promover suicidios en internet, acusado de la muerte de 15 adolescentes. El Comité de Investigación de Rusia cree que Bdeckin creó varios grupos donde se organizó el juego para que los adolescentes se quitaran la vida. Sin embargo, la oposición asegura que el gobierno ruso está usando esta información para así limitar el acceso a internet y que el juego en realidad nunca existió. Otros opinan que Bdeckin es solo un escalafón bajo dentro de una gran organización mundial que tiene como fin eliminar los adolescentes. O sea, esto... Esto se salió de las manos. Un adolescente de 13 años está internada en el hospital de Rivera después que su madre detectara que se lesionó el brazo al participar del juego de la ballena azul. La mujer llevó a la adolescente al hospital y realizó la denuncia. El caso es investigado por el Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía de Rivera. La adolescente empezó el juego hace una semana y se lastimó el brazo con una lámina de sacapuntas. Y ella declaró a la policía que ese dibujo de la ballena era para cumplir con el primer reto del juego. El primer reto y quedó internada. Esto no se da en cualquier adolescente, sino donde hay un territorio de vulnerabilidad psicológica y aislamiento de los o grupos de protección. Dijo así el señor Horacio Porciúncula, director de salud mental de ACE. El juego de la ballena azul se cree que nació en Rusia hace un par de años a través de noticias falsas. Una especie de leyenda urbana, un mal creepypasta. Hasta que empezó a expandirse demasiado por las redes sociales, convirtiéndose en real y viral. Al punto que ha llegado este tema a ser el eje centro de la película NERV, estrenada en 2016. Por otro lado, por 13 razones, o 13 Reasons Why, es una serie de Netflix que trata sobre una joven de secundaria que se suicida dejando grabada 13 cintas que explican las razones por las cuales lo hizo. En las que culpa a diferentes compañeros de clase por haberla llevado a tomar esta decisión. Con la serie de Netflix, cuya protagonista, Hannah Baker, es un adolescente que puede prestarse como un modelo para los jóvenes. Y el problema es que el modelo que se le está entregando es bastante depresivo y bien dañado. También es un adolescente que claramente tiene problemas. Pero se le da una vuelta un tanto admirativa como si fuera algo digno de imitar. Advierta así el señor Rodrigo Brito, psicólogo, infanto, juvenil y académico de la Universidad Mayor de Chile. La gran mayoría de medios oficiales no ponen la lista con las 50 pruebas, dado que estas pruebas pueden ser copiadas y utilizadas por macabros bromistas que desean imitar y así abrir sus propios y clandestinos grupos de la ballena azul. Pero creo que es sumamente importante a fin de saber qué comportamientos debemos detectar y así salvar una vida a tiempo. Algunas de las pruebas pueden ser modificadas por el curador o administrador, las cuales cambian según el perfil de la víctima. Y estas pruebas serían la número 6, 9, 20, 23 y 24. Las pruebas modificables llegan a ser realmente macabras. Como por ejemplo, envenenar a los padres, matar o drogar a los niños pequeños, a bebés, tirarlos de determinadas alturas. Y todo ese tipo de pruebas pueden ser macabras realmente. Pero sin más preámbulos vamos a ver los 50 pedos. El juego de la ballena azul está de moda. El ser humano tiene la necesidad de sentirse parte de un grupo social para reafirmar su identidad, en especial en la etapa de adolescentes. Entonces, si ven que la gente, los compañeros están haciendo algo, ellos van a imitar, simplemente por la sensación de pertenecer. Ahora, si detecta alguna actividad sospechosa, infórmese, involúcrese. Si detecta directamente algún curador en acción, comuníquese con las autoridades locales. Y si usted desde Uruguay puede contactarse con el Departamento de Delitos Tecnológicos a través de la web, el correo electrónico o el número de teléfono con interno que le dejo aquí debajo en la descripción del video. Pero creo que echarle la culpa a las series de TV, a la manipulación de los medios que nos lleva a ser tontos, obedientes y sumisos, mediocres y con una vaga esperanza de lo que será el futuro, donde echarle la culpa también a los psicópatas, a los sociópatas, a esta gente con trastornos mentales. Y en el menor probable de los casos, pero también podríamos echarle la culpa a las víctimas por ser tontamente manipulables, por una estupidez de ese calibre, que, no sé, no, no... En fin, echándole la serie a la televisión, a los moderadores o a las víctimas, todo eso es una salida fácil, podríamos decir. No habría ni la mitad de suicidios si los padres educaran a sus hijos como se debe. No habría ni un cuarto de los suicidios si los padres hubiesen invertido más tiempo de calidad con sus hijos. Son las opiniones que básicamente uno puede hacer una hipótesis para ver a quién le he hecho la culpa. No sé, déjame en los comentarios a vos qué te parece. ¿De quién es la culpa? ¿De los medios? ¿De estos pervertidos? ¿De las víctimas? ¿De los padres? Puede que estemos tan estúpidamente detrapados por las cosas de la vida, la vida cotidiana que nos hace que nos concentremos en cosas que al fin y al cabo no importan, no importan tanto en el gran marco de las cosas de la vida. Tan idiotizados, mirando todas estas pantallas que nos rodean y no vemos que ahí afuera están nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos que están ahí, detrás de esto. Ahora, ahora te voy a pedir que te detengas un momento y pienses en lo siguiente. Hay información en este video, tanto en el contenido del video como la que voy a dejar en la descripción. Y creo que es importante que compartas este video. Así, todos nos podemos enterar y así, de alguna manera, prevenir a tiempo que alguien se quite la vida con este tipo de juegos. Macabro, tonto, como le quiera llamar, pero está haciendo efecto. Y ahí pide que se están matando por eso. No lo entiendo, pero vamos a pararlos. En la descripción del video, más allá de los datos de contacto para con la policía, delitos informáticos y todo eso, también te dejo las fuentes, o sea, las páginas de donde saqué la información para hacer este video. Ahora sí que, sin más que decir, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Creo que a esta altura ya deberían saber que siempre dejo unas perlitas al final de cada video, ¿no? Gracias.